Muy buenos días, alumnos de la Institución Educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la Institución Educativa. Con el lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema de geografía que es el sistema solar. Espero que les guste. El concepto del sistema planetario solar es un conjunto de astros regido por una estrella llamada el Sol y sobre la cual orbitan planetas, asteroides o planetoides, satélites y cometas. Su origen. Dentro de sus orígenes nos podemos encontrar cuatro teorías, como les dije. Entre ellas está la teoría nebular de los anillos, planteada por Immanuel Kant y Pío Simón Conde de la Plaza en 1796. Sostiene esta teoría la existencia de una nube gaseosa en contracción por efecto de la gravedad, lo que genera un movimiento de rotación y formación de anillos. Desprendiendo en la periferia nebular, estos anillos se condensarán para formar actuales astros que lo constituyen como los planetas. Otra teoría sería la teoría de la marea o plantesimal. Esta fue planteada por Thomas Chamberlain y Forrest Moutel en 1905. Esta teoría concibe un desprendimiento de la materia protosolar por acción de una estrella externa que pasó cerca. Las gotas de materia luego se condensan y forman los planetas. Lo que todavía no se puede explicar es el movimiento. La teoría de la gota fusiforme, desarrollada por James Jans y Harold Jeffery en 1916, sostiene la presencia de una estrella pasajera, la cual desprende materia solar y dicha materia es atraída por ambas estrellas, dándole un aspecto de gota fusiforme. Cuando las gotas se condensan y desprenden, dan origen a los planetas, lo que guardan simetría por lo real, pues los planetas grandes se ubican en el centro y los pequeños en los extremos. La teoría de acreción o remolinos, planteada en 1943 por el físico germano Carlos von Welsacker y desarrollada posteriormente por Kuiper, según esta teoría, la masa interestelar rodeaba al Sol semejante a un disco y la diferencia de velocidades entre las capas internas y externas generó desprendimiento de varios remolinos y contrarremolinos, los cuales formarían los actuales planetas. ¿Cuáles son los componentes del sistema solar? ¿Cómo está compuesto el sistema solar? Está compuesto por el Sol, que es la estrella de nuestro sistema. Está compuesto eternamente de hidrógeno y hielo. El núcleo solar es hidrógeno y se convierte en hielo por la fusión nuclear, proceso en que se libera la energía. ¿Qué significa esto? La molécula de hidrógeno, que se encuentra en la tabla periódica como un H, cuando se eleva a una temperatura inmensa, este hidrógeno se rompe, y al romperse en dos, aparecen dos helios. Unidos, el hidrógeno con el helio explotan y generan una alta temperatura, desencadenando así una fusión nuclear, como le dicen. Hidrógeno, al romperse, se forman dos helios. Al romper los helios, explosionan, generando mucho más energía. La estructura del Sol. ¿Cómo está estructurado el Sol? El Sol está estructurado por una corona, que es la parte luminosa del Sol. Está compuesta por una cronósfera, que es la región de transición. Fotósfera, que tiene temperaturas mínimas del Sol. Y también tiene manchas solares, protuberancias, que son explosiones o leguas de fuego, que también se le conocen. El Sol tiene movimientos, así como la Tierra. Tiene un movimiento de rotación. Este movimiento de rotación lo desarrolla en 25 días en el Ecuador y 30 días en los polos, respectivamente. Ya, su movimiento de rotación sobre su propio eje. Sin embargo, el Sol con sus planetas también se trasladan alrededor del centro de la Vía Láctea. Esto se le conoce como movimiento de traslación, que tardaría 225 millones de años y lo realiza en torno al centro de la Vía Láctea. Los planetas. Según la última reunión de astrónomos del jueves 24 de agosto de 2006, los planetas son los astros que presentan tres características bien definidas. Son cuerpos que orbitan alrededor del Sol describiendo la órbita elíptica, una órbita elíptica. Tienen suficiente masa para su propia gravedad. Superan las fuerzas del cuerpo rígido de manera que adquieran una forma casi redonda. Equilibrio hidrostático. Y por último, han despejado la vecindad de sus órbitas. Es decir, sin invadir órbitas de sus vecinos. Con el caso de Plutón, Plutón cumple las dos primeras, pero la última no. En algunos casos, invade la órbita de su vecino Neptuno. Por eso, no es considerado un planeta, sino es considerado uno de los planetas pequeños que tiene el sistema solar, uno de los tres planetas pequeños. Solo ocho cuerpos cumplen con este requisito. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, que son los planetas interiores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas exteriores. Anteriormente se le consideraba a Plutón como uno de los planetas. Sin embargo, al invadir la elíptica de Neptuno, dejó de ser planeta. Mercurio. Es el planeta más próximo al Sol. Su masa con relación a la Tierra es de 0,055. Su gravedad es casi un tercio de la Tierra. Presenta una superficie de roca oscura que refleja defectuosamente la luz solar. El suelo de Mercurio es de 4,878 kilómetros de diámetro. Además, es poroso y accidentado. Venus es el segundo planeta del sistema solar por una distancia al Sol del que lo separan 108 millones de kilómetros. Venus es algo menor que la Tierra. Su traslación en torno al Sol es de 225 días. Venus está rodeado de nueva atmósfera densa, nubosa y blanquecina. Su rotación es retrógrada. Significa que se mueve en sentido contrario al de la Tierra. Si la Tierra se mueve de oeste a este, la Venus se rotará de este hacia el oeste. También es conocida como el planeta gemelo de la Tierra. Tierra. Llamado también planeta azul. Es el tercer planeta del sistema solar. Es el más denso y tiene una atmósfera rica en hidrógeno y oxígeno que hace posible la vida. El 71% de su superficie está cubierta de agua y el resto por la parte continental. La rotación de la Tierra es de 23 horas 56 minutos 04 segundos sobre su propio eje. A que se le conoce también, lo retornamos a 24 horas, que es el día. Su traslación alrededor del Sol lo realiza en 365 días. Tiene un satélite natural que su nombre es Selene, su verdadero nombre es Selene, pero es más conocida como la Luna. Su distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros aproximadamente. La cumbre más alta que tiene la Tierra es conocida con el nombre de Everest, con 8,848 metros sobre el nivel del mar. Marte, más conocido también como el planeta rojo. Es el cuarto planeta del sistema solar. Está a 55 millones de kilómetros de la Tierra. En su momento, más cercano. Tiene dos pequeños satélites, que es Fogos y Deimos, miedo y conocimiento, o sabiduría en griego. Su fuerza gravitatoria es menor al que la Tierra. Júpiter, el planeta Joviano, es el planeta más grande y con mayor masa. Posee muchas turbulencias que dan lugar a grandes nuborrones. La zona nebular más importante es la de la mancha roja, que consiste en las nubes espirales de más de 300.000 kilómetros, tres veces más grandes que la Tierra. Saturno Es el sexto planeta respecto al Sol. Está rodeado por las decenas de anillos que le dan una belleza singular. Tiene un diámetro de 119.300 kilómetros, con una atmósfera abundante en hidrógeno y helio. Es el único planeta con una densidad menor al agua. Si hubiera un océano suficientemente grande, Saturno flotaría allí. Su rapidísima rotación en que un día dura 10 horas y 31 minutos. Su rotación es mucho más violenta que la Tierra. Mira, nuestro día dura 24 horas y es más pequeño que Saturno. Urano Séptimo planeta del Sol y el tercero en tamaño. Su rotación es de 17,9 horas terrestres y su traslación 84 años terrestres. Cuando hablamos de traslación estamos hablando alrededor del Sol y rotación sobre su propio eje. Están dándose cuenta que también su rotación es muy violenta. Son 27 horas 1,9. Por lo tanto, sus polos reciben 42 años de luz y otros 42 años de oscuridad. Urano es un gigante de masa gaseosa inclinada a 8 grados por debajo del grado de su órbita siendo su movimiento retrógrado. Tenemos dos planetas en el sistema solar que son de rotación retrógrada, o sea, contraria a la de la Tierra que va a ser Venus y Urano. Neptuno El último planeta del sistema solar. Su rotación es de 17 horas y 47 minutos siendo su traslación de 164 años y 280 días. Su atmósfera se compone por hidrógeno, helio y metano que le proporciona un color que recibe del Sol. Hasta el momento se desconocen las causas de este fenómeno. Su temperatura es de 220 grados bajo cero durante la noche. Tritón es el mayor de los satélites, apenas más pequeño que nuestra Luna. Además, posee una débil atmósfera e indicios de agua. El satélite o el satélite o el el satélite o el robot Voyager, ¿no? que ha demostrado la existencia de anillos en Neptuno y presenta un total de 13 satélites. El de los planetas enanos presentan la misma característica de los planetas con excepción a uno, haber despejado la vecindad de sus órbitas. Eso significa que invade las órbitas de otros planetas, como es en el caso de Plutón. Un cuerpo celeste de 4.800 kilómetros de diámetro es una masa de metano congelado rodeado por una densa atmósfera, también de nitrógeno. Su rotación lo cumple en 6 días y 9 horas y su traslación es de 248,5 años terrestres. Su órbita es errática, a veces se confunde con Neptuno, Plutón y tiene 3 satélites. Con Neptuno y Plutón y tiene 3 satélites. Ceres fue descubierta en 1801 por el astrónomo italiano Piazzi. Cuenta con un diámetro de casi 1000 kilómetros y está localizada dentro del cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. Debido a su inestabilidad orbital, este cuerpo presenta una amenaza para la Tierra en un eventual choque de impacto de grandes proporciones que podría generar la extinción de la raza humana. Este se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. el planetoide 2013 V313 que también es conocido como CETNA nombre asignado en honor a la diosa esquimal creadora de los seres del Ártico fue descubierto por la NASA el 14 de noviembre de 2003 con un diámetro aproximado de 1800 kilómetros. Además está compuesto de helio y roca presentando una tonalidad rojiza hasta 12.800 millones de kilómetros de la Tierra y tiene un periodo orbitar de 11.500 años. Los planetas interiores y exteriores Los planetas interiores o también conocidos como planetas sólidos son Mercurio Venus Tierra y Marte que se encuentran divididos de los planetas interiores por el cinturón de asteroides que vemos ahí en la imagen y los planetas que están más allá del cinturón de asteroides como lo que es Júpiter Saturno Urano y Neptuno son conocidos como planetas exteriores o también planetas gaseosos planetas gaseosos Tenga en cuenta que dentro de este cinturón de asteroides se encuentra ¿quién? Un planetoide llamado Ceres que es uno de los cuerpos enanos del sistema planetario solar y como ya hemos dicho todos estos planetoides como Ceres como Cetna y también como Plutón son planetas que no poseen una elíptica fija que invaden la elíptica de otros de estos planetas por ello es que Ceres genera una gran amenaza de la Tierra porque puede invadir su elíptica de la Tierra impactando con ella y llegando o dando fin a la raza humana Los asteroides etimológicamente significan pequeños planetas se caracterizan por ser cuerpos sólidos de diferentes dimensiones se cree que son restos protoplanetarios que no lograron unirse para formar un planeta debido al efecto gravitacional de Júpiter cuando los asteroides escapan de su órbita por acción gravitacional de los planetas gigantes se le domina meteoroide al ingresar a la atmósfera terrestre se le llaman meteoro y su resto de impacto en la superficie recibe el nombre de meteorito entre estos asteroides más conocidos y gigantes en el SPS o en el sistema planetario solar encontramos a Ícaro a Payas Vesta Aretusa Quirón Idas Silvia y Hermes son los asteroides más grandes del SPS que esperemos que no salga de su órbita porque podrían impactar o colapsar con la Tierra generando la extinción de la humanidad Los cometas ¿Qué son los cometas? Son cuerpos sólidos constituidos por gases congelados como metano amoníaco dióxido de carbono y vapor de agua cuando estos cuerpos se aproximan al Sol se evaporizan o sea se descongelan y llegan al periodo de sublimación y los gases desprendidos se ven como una extensa cabellera luminosa como producto del reflejo del Sol Los cometas no son de fuego los cometas son de hielo sino que este hielo al acercarse al Sol se empieza a sublimar empieza a salir el vapor de estos gases generando una luminosidad con lo que es el reflejo del Sol entre los cometas más principales tenemos el cometa Enke que dura su rotación 1204 días o sea 3,3 años y será visto el 25 de junio de 2020 este año es el que más conocemos después tenemos el cometa de Bement que tiene una traslación en el Sol de 1678 años fue visto por última vez en 1970 y su próxima vista o visita a la Tierra será en el año 3648 bueno ya no estaremos ahí Donati su traslación dura 1740 años alrededor del Sol fue visto por última vez en el año de 1858 y será visto por la Tierra en el año 2598 el cometa Daihei su traslación dura 57300 años fue vista en el 2010 por última vez y retornará a la Tierra en el año 50.210 años el cometa Halley es el cometa que pasa más cerca a la Tierra su traslación dura 75 años alrededor del Sol alrededor del Sol fue visto en 1996 por última vez y será visto en el 2061 próximamente el cometa co-web o co-webter dura su traslación 10.000 años y uno de los más reconocidos es el cometa Schumacher Schumacher Live 9 que colisionó con Júpiter en el año de 1994 y dio a conocer a toda la humanidad cómo se realiza o qué ocurre cuando un cometa impacta sobre un planeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!